Años este... Tuvo su primer novia, Carlitos los... Bueno, a la edad pues suya ¿Ya fue novia oficial? No, oficial no ¿Cuándo te enseñas como era usted? ¿Cuándo tenía unos 14 años? Si pare que ya vi una ¿Ya la vio? ¿Cuándo? 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 La de los 17 años cuando sacó para ir a sentar a la niña La voy a mostrar Eso va a ser En el próximo Más adelante Para que esto vaya quedando picado No me acuerdo, fíjate Porque los salían bichos así Los salían como quiere decir ¿Andaban en manadita o como? Ajá, porque nunca pues Ya después iba Tuve unas Unas, quiero ver Unas tres que hago Cuatro que sí iba Como por dos que ya fui a sacar permiso Por dos ¿Y qué pasó? ¿Por qué terminaron? Porque... Eso... Bueno... A veces termina uno con los novios Por problemas que tal vez los padres no lo aceptan Eso es yuca, fíjate Cosas del destino Cosas del... No, o a veces Porque los demás Pues uno no es de su zona Va por ejemplo a otros lugares Y los bichos de los otros lugares Pues no les gusta este Que lleguen otros Porque yo me acuerdo que cuando En mi tiempo Cuando yo tenía unos 17 años Habían bastantes cifotas de mi edad Pero los bichos de aquí No les gustaba que vinieran Bichos de otra zona Porque decían que los bichos de aquí Tenían que ser de los bichos de aquí No de que salieran de otros lugares Cuando venían bichos de guayapita Si así es la manada De bichos Pero no tiene que ser así No, no tiene que ser así Es que cuando uno va a otra parte Uno lo va asociando Es cuando ustedes salen Que van a otra parte La gente los ve, los hombres Y cuando uno va a las hipotas Le quedan bien ahí Ya le tiran la salsa Porque como uno crece aquí Con lo mismo Uno crece como amiguitos O sea como amigos Y uno ve a aquellas personas como amigos No lo ve ya claro Ya cuando uno sale y ve caras distintas Ahí es donde surge el amor El amor Y como en realidad La familia de las Jiménez No todos que ellos son familias ¿Cómo van a haber novios? Allí no En la colonia Si es de los jabregos Lo mismo Todos son en familia No somos familia de Juan No somos familia de Cuba Pero nosotros si Claro que si Mariela de lejos si Pero ya la Por los jabregos Por los guardados Todo eso Es una sola bola Una sola chibola Bueno Es que lo que estaba pendiente Y bueno el tema ahí El del nenito El nenito Se lo ha hecho Se lo ha hecho Bueno si si A los cuantos años pues Estuvo digamos Su novia Bueno que no se acuerde Pero mas o menos Que saco permiso por ella Estaba No me acuerdo Estaba bien cachorron Si Pero como yo No pero no creo que no Esa no se la creo que no se acuerde Esa no se la creo que no se acuerde No se la acuerde Si Porque uno solo Y siete años Cuando fui a sentar la niña Vaya a imaginar Estamos hablando Que tal vez De unos catorce años De catorce años De catorce años De catorce años Este nenito Yo ve riondo Ve riondo De los cachanodos Pero no De ver a Juan Y hablando de ese tema Y a los cuantos años Te voy a dar tu primer novia A los cuantos años Pues yo quiero ver Novia Novia pero ya Como civilizado Oficial Oficial Pero que andabas así A los cuantos No Como a los Quiero ver Que original que hay aquí Eh Diez y siete años Quizás ¿Y tenés? Veintiuno Que Juan era el Se escondía de la gente Cuando lo miraban Es que es mi niño Fíjese que Mi Pero no le hablaba nadie Bien les ha hablado Lo que pasa es que Este nenito Era bien empurrado De la liguelule Ahí pasaba como un caballo Algo patango Y para arriba Solo para abajo Mira De ver Y nunca hayaste pisto Así pues Es que Si porque se van solo para abajo Y digo yo Esa gente Digo yo En mi ver Cuando veo Dichos o mujeres En este Solo así Digo yo Si hayan Si se hayan Porque en cambio Uno como va aquí viendo así No hayan nada No hayan nada Hablando de eso Pasándole un tema Otro tema Antes si se hallaba pisto Antes si se hallaba Hasta ahora Ni un centavo Yo la última vez que me hallé una pieza de oro Un anillo Fue quizás hace como dos años que estaba trabajando allá en Carasucia Vi del anillo así Y lo recogí No sabes que alegría sentí porque tenía tiempo que yo no me hallaba una cosa Bueno y me lo lleve Y pues este Y en la definición pasó a las manos de mi hermana porque a ella se lo vendió un momentito de las que ya sabes de las que ya sabes de las que ya sabes de las que son ¿A usted lo vendió, Mari? Sí, yo lo tengo ¿Y lo tiene todavía? Sí Qué bonito Y le daban como 30 dólares Dejó lo que la gente lo vi allá En ese pedacito Y llegó donde estaba yo vendiendo Y le digo, probémoslo a ver Si lo pensamos 30 dólares le doy Por un año y este Pero no, dije yo Porque imagina Yo no andaba Uno anda en necesidad Pero yo ese día me sentía bien No, le dije yo lo voy a guardar Y mirad que me vino Para cuando estábamos haciendo la casa Y no tenía, no me acuerdo Para qué no tenía Para la comida Ajá, para la comida Y no le dije yo a Jeremia Este anillo Yo lo voy a vender Aunque me duele Pero se lo vendí a ella Porque lo iba a conservar Pero ahora no lo ha vendido Ahí lo tengo Usted me lo puede regalar Ay, anda a botar Pues sí, nenito ¿De dónde fue su primer novia? Ajá, ajá De Huilapa fue Huilapita Yo solo me acuerdo De la de ayer Yo también Que lo sacaron corrido Nenito, cuéntelo pues ¿Cómo se llamaba? ¿De San Alfonso? Ay, no mami, tú jodas ¿A dónde vive la amiga? ¿Cómo se llama? ¿San Alfonso? A la amiga de San Alfonso Pero yo no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero la mamá de ella Vive ahí Ella vive allá Por Playa El Tunco En La Libertad Ah no, La Libertad Ajá Y es bonito Es San Alfonso Bien heladito Hasta ahora todavía Anduna así temblana Pues sí Ahí creo que ¿De ahí lo sacaron corrido? De ahí lo sacaron corrido ¿Por qué me di en el caballo Yo por eso me sacaron corrido? Mmm No, porque todo tranquilo O sea que tenía permiso Ya por la cipota Sí Y yo seguido Lo miraba en las misas Con él ¿A dónde? No, yo en las misas Y te bajaban No Lo bajaban cuando Esa era otra ¿Otra era? Y hasta llegaba Y Jeremías también Yo me he vuelto No, pero ya no Ya no vaya Está muy lejos Ey, la de Cuilapita ¿Quién fue? No, de ella no ¿Por eso? No, es que a veces No le gusta contar Es que tenenito No, lo que pasa Es que tiene miedo Que después lo vaya A coscorriñar No, es como Ah, o sea que todavía Tiene, digamos que La saluda Cuando la ve todavía Bien juez Que al que le haya visto Ya sé ¿A quién? La Olga No, con la de Ticho Yo con ella Lo vi varias veces Con la de Tío Rino No, pero la de Tío Rino Le tiraba el gas Ah, no, si Jeremías Todas le querían levantar Aunque eran primos Pero Sucio ¿Qué arriba era? No ¿De qué abajo? Pásale 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 Por aquí estamos Estamos debatiendo Jeremías Lo estamos sacudiendo Revel el nombre Que tal está viendo el video Adeliel Cuántas mujeres Ha tenido No, lo que le contaron Bárbaro No Una platicada Una platicada Cuántas mujeres Novia Tal vez Mi papá No, antes de mi mamí No tuvo tantas novias Papá Bien Bien, bien Le he ido a Juan En la brindadita Sí, sí, sí Ahí se le calcularon Como unas siete Por ahí así Llevaba en cuenta Como ochenta ¿Verdad? Ochenta Ay, Dios mío Este señor De barato Como ochenta Cuando ya dejó De ya no ser mujerero Cuando ya Asentó cabeza Bien con la niña verde Con la esposa de él Ochenta Ochenta No, pues nosotros no somos Pero ni nada, Juan Pero ni siquiera la pata No, pero fíjense Que yo si hubiera deseado Y cosas que mi papi Nunca lo hizo Y yo hubiera deseado Tener un hermano mayor Saber de que tengo Un hermano mayor Así por fuera Pero yo le pregunto Y le pregunto Pero si tiene uno Se murió En el naranjo está uno No, se murió Se murió Se murió Uno que Se murió El hijo mío Que era hijo El hijo de la Elta Ah La hermana de Chilo Esa se llamaba Y era el primero No estaban todavía Estas hijas No Ya tuviera como unos cuarenta años Estaba como de unos Diecisiete años Que era yo Dieciséis, diecisiete Y fue así No hay que pues diecisiete años Y eso no sabía yo Miren Yo sabía Sabía Y también Y quedó embarazada Una mujer Ya de por Por papayo Uy, cartón del lado ¿Acuál es la posibilidad Que hay un hijo por allá? No sé Pero como usted Vaya fue bien Yo iba a la fiesta Y allá Y allá Me gusté con dos muchachas ¿Me sacamos una silla? No, así no Y a dos muchachas Una me caía bien Y la otra no tanto Pero las dos eran bonitas ¿Eran hermanas? No Ya eran amigas Amigas